¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Galia saludándoles. En el video de hoy les vengo a mostrar un correo muy, muy, muy bonito que recibí de parte de mi amiga Rosa. Y yo estoy muy feliz porque me llegó bien a tiempo. Es un correo de Navidad y estamos empezando diciembre. Y bueno, yo bien contentita. Rosa también le envió un regalito a Liam de Navidad también. Y pues bueno, Rosa, muchas gracias. Yo se lo voy a hacer llegar a Liam pues antes de la Navidad en Sinterklaas. Seguramente se lo voy a poner ahí entre los regalitos que recibe Sinterklaas. Pero bueno, le voy a decir que tú se lo envías porque como no viene escrito y quiero que lo sepa, lo voy a poner que viene de tu parte. Muchas, 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 muchas gracias por acordarte de él y por enviarle. O sea, todos los años Rosa le envía un regalito a Liam. De hecho, en todos los correos bonitos que ella me envía, siempre le envía algo a Liam también. Pues bueno, yo se lo agradezco mucho de parte de Liam que, bueno, no está aquí en los videos, pero de su parte te lo agradezco mucho, Rosita. Y a mí me envió, bueno, también esta bolsita con muchos regalitos. Y esta es la que les voy a mostrar y que voy a abrir porque, bueno, la de Liam, esa se queda acá para otro momento cuando él lo abra. Y la bolsita en que me envía, mira, tiene regalitos y todo, está súper, súper, súper bonita. Pues bueno, Rosita, voy a ver qué me has enviado. Ella la encuentras en su blog, te voy a dejar los enlaces a sus redes sociales. Ella no tiene canal de YouTube, pero blog y el Instagram sí. En el blog ella publica muchos tutoriales de las cositas que ella hace, con fotos y todo. Y pues bueno, ahí la puedes encontrar. Ya sabes, tú despliegas la cajita de información y ahí, ahí están todas las redes. Ahí siempre las pongo. Bueno, vamos a abrir. Y ya está un blogito. No me envía este grito, mi corazón. Y supongo que es la cajita. Qué bonito el timbre postal. A ver si se alcanza a ver. Y yo aproveché de que estuviera hoy, hoy ha salido el sol un poco. Y le dije a Guido, voy a hacer el video porque ha salido el sol. Y bueno, es que veo que son varias cositas. Ya no nos saco. Me envía esta tag. Qué bonita. Rosa, qué bonita. Déjame que me lo lleve. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. A las redes de rosa para que la encuentre. Le he puesto aquí una ardillita y aquí está estampado otoño. Color navajita. Bueno, aquí me he escrito. Yo ahorita te leo tranquilamente, Rosita. Muchas, muchas, muchas gracias. Te quedó muy bonita la tarjetita. Y aquí me envía estos recortes. Qué bonitos. Son como tarjetitas, ¿no? Como postales. Mira qué bonitos. El tomate y de fresa. Está muy chulo, sí. Son tarjetitas. Como les digo, como postalitas. Mírame, me han regalado. Ay, qué bonita. Ay, ¿es para hacer esto? No, no sé. Sí, creo que es para hacer esto. Un rosetón. De corazón, mira. Ay, gracias, Rosa. Ay, aquí vienen todas las instrucciones. Ay, espero que me quede así de bonito. Gracias, gracias, gracias. No, yo no tengo, bueno, ni de esta marca ni... Ni ningún tipo de roseta. No, ni para hacer así rosetón. Qué bonito está. Me da curiosidad, por verlo. Es que tiene algo aquí. Será un protector. A lo mejor esto aquí va, ¿no? Voy a entrar a la página de esto. Nelly. 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 Bueno, es Nelly. Nelly es un... Nelly's Choice. Sí, hace este, este. Muchas gracias, Rosita. Está súper bonito. Yo no lo tengo. Voy a ver cómo... Si esto se quita o no. Es que no tengo ni idea. Tiene algo aquí como un protector. Ay, ya me da mucho la curiosidad. Gracias, gracias. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Muchas, muchas gracias. Y aquí, mira. Maderitas. Como... Como tronquitos. Tronquitos de maderitas. Arbolitos. Están muy bonitos. Sabes que los voy a usar en el... Tengo un... Un... Un frasco para decorar. Con cosas de Navidad. Entonces voy a pegar estos también ahí. Como motivo navideño. Hace cuenta que ahí lo voy a usar. Ya cuando me quede, te digo. Mira. Mira. Ha hecho una mariposa con su japilla. Qué bonita le quedó. Qué bonito está esto. Tiene como que doradito. Bueno, a lo mejor no lo alcanzan ustedes a ver. A contra de los... Qué bonito, qué bonito. Gracias, Rosita. Te quedó muy chulo. Caramelito. A veces me los como los caramelitos. Bueno, yo me como todos los dulces. No hay dulces que no me como. Mira acá otro globo de corazón. Se me hace que estos globitos de corazón. Yo una vez te digo, Rosa. Que Liam lo va a... Lo va a querer. O sea, le encantan los globos. Entonces, sí. Si no te molestas, se los comparto. Mira. Unos banderines. Unos banderines. Son cuatro banderines. Qué bonitos. Y esta bolsita trae... Un poquito pegada. Trae muchos recortes de troqueritos de otoño. Todos son de otoño. Sí. Veo hojitas y demás. Estos dos son en fieltro. Tres de fieltro. Y los demás son recortes de los que ellas tienen. Un dorado. Cafecitos. No, no sé si alcanza a ver, pero... Gracias, Rosita. Sabes que todos los troqueritos que tú me envías. Los he estado usando poco a poco. Sí los estoy usando. Y acá me envía otros. Este dice... Estos dicen... Son de... De... ¿Cómo se dice? Ah, de San Valentín, creo. Bueno, al menos estos que veo aquí, pero también veo una tacita. Veo unas tacitas. Mira, Rami. Ojitas. Hay hojitas. Una tacita. Estas son hojitas. Este también. Este, bueno, este es el que vi primero. Son dos. El que dice amor. Estos son los que dicen amor. Mira, unos dentes. Unas rosas. Este también es rosa. Otro dente. Pero son diferentes a los otros. Son como que más femeninos. Mira, una tacita y una jarrita con su tacita. Qué bonita. Otra hojita. Y mariposas. Mariposas. Gracias, Rosita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Y... Mira. Unicornios. Son... ¿Cómo le llaman? Separadores de página. De unicornio. Y este también. Este tiene un ice cream y este y el unicornio. Qué bonitos. Qué bonitos. Sabes que los últimos. Bueno, yo he recibido varios así de estos separadores. No muchos, la verdad. Como dos o tres. Y Lía me los quita. Porque luego él lee más que yo. Libros. Y entonces está ahorita leyendo los diarios de Greg. El diario de un loser. Algo así se llama. Y... Y... Los pone. Él los pone ahí donde se quedó en la página. Y como... A veces toma un libro. A veces toma el otro. O sea, como que... Ya... Es que ya lo leyó y lo releyó. Y lo relee. Lo relee como 20 veces. Entonces los... Me los... Él los usa también. Estos separadores. Mira. Me regaron. Así. Pero está bien gordito este washi. Tiene mucho washi. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. De puntitos. Naranja, amarillo y rosa. Está bien chulito. Y... Se va para mi colección de washi. Y... Esto. Ay. Mira qué bonito. Es una figurilla de... No sé. No sé. Es que está en otro idioma que... No están esperando. Ah. A lo mejor aquí está en español. Eh. No está español. Guernanda de fieltro. Para colgarlo. Ay. Lo voy. ¿Sabes dónde lo voy a colgar? Lo voy a colgar junto. Liam tiene uno que le hizo otra rosa. Que tiene su nombre y todo. Ay. Lo voy a poner junto al ladito. Para que estén... No se vea todo el otro tan solito. Se van juntos en su cuarto. También lo voy a poner. Bueno. En la puerta de su cuarto. Gracias. Rosita. Está bien bonito. Tiene un... Un... Un erizo. Y aquí como... No sé si sean... Pienso que son manzanas. Manzanitas rojas. Maderita. Para colgarse. Para colgarse. Este polvo. Qué bonito. Y mira. También me envían un lapicito. De un conejito. Aquí dice del otro año. Aquí dice del otro año. Sí, porque aquí dice del otro año. Yo pienso que esto está en japonés, ¿no? Tiene un conejito aquí. Ay. No sé si lo alcanzan a ver. Si mi camarita enfoque. Gracias, Rosita. Qué bonito lapicito. Y este... Es una servilleta. Está muy chula. Como de cumpleaños. Cupcakes. La tarta. El cafecito. Hasta un ratoncillo ahí. Asomándose. La jarrita. Qué bonita. Qué bonita servilleta. Se va para mi colección. Tengo... También tengo colecciones. De todo tengo colección, yo creo. Y... Ya por último. Mira. Acá está una... Una... Una hojita. Espera. Será una cartita también. ¡Eh! Me envió una tarjetita de cumpleaños. Acá no me escribe yo creo. Mira. No, pero esto es una postal. Dice feliz cumpleaños 2018. Gracias. Mira. Qué bonita le quedó. Aquí está estampado. Ella lo ha estampado. No. Sí. Está estampado. Dice feliz cumpleaños a ti. Aquí le he puesto unas... Unas enamel books. Con glitter. Y tiene flamencos. Flamenco rosas. Ahora sí lo dije bien a mi español. Gracias. Qué bonito. Y aquí yo... No sé. A lo mejor aquí es una cartita. O sea. Otra tarjetita. A ver. Te les digo qué es. Mira. Qué bonita está esa también. Tiene brillo, tiene brillo, tiene brillo. Mira. Hace feliz cumpleaños. Qué bonita. Gracias, Rosita. Gracias por acortarte de mí. Mira. Qué bonitas. Las voy a poner abajo. Ya está lleno. Tengo lleno de cartitas. Yo bien feliz porque les digo que todas las mañanas yo... Cuando estoy desayunando. O cuando como. Cualquier hora. Ahí se ven todas mis tarjetitas. Las tarjetitas que ustedes me han enviado. Yo ahí las pongo. Y estos papelitos. Bueno. Yo no creo usarlos. No porque no quiera. Sino porque cuando Liam ve papelitos así cuadraditos. Él hace origami. Entonces si tampoco te molesta. Se lo puedo poner acá a Liam. Para que él use sus origamis. Yo le compro bloques así de papeles de este tamaño. Y unos más chiquitos. Los más chiquitos no le gustan tanto. Yo batallo para encontrar ese tamaño. Pero le compro un bloque así. Para que haga su origami. Como son finitos. Bueno. A él le encanta. Le encanta. Todos los días hace origami. Como quiera. Muchas, muchas, muchas gracias. Son muy buenos colores. A Liam también le van a gustar. Y es que en estos papelitos también Liam dibuja. Él dibuja mucho. Dibuja juegos. Es lo que él dibuja. Te lo agradezco. Y mira. Me envía estos papelitos. Están súper lindos. Tiene. Este tiene zorritos. De esta colección yo no la conozco. Tiene zorritos. Mira este. Son de hojitas. Mira. Son puras como que cabecitas de zorritos. Mira. Otro zorrito aquí. Qué bonita la colección. Este es como de navidad yo creo. Me parece los colores más navideños. Mira. Mira. Zorritos. Qué bonito está este. Este es como que amarillito con tamitas. Este también es de otoño. Tiene setas y eso. Mira. De corazones. Bueno. Me encantan los papeles de corazón. Otro de corazón. Mira otro. Son de nubecillas. Me gusta este. Este también me encanta el color morado. Y no, pero. No, eso. Hay otro color más. Gracias Rosita. Qué bonitos están. Esos papelitos. Yo no los tengo ninguno. Son nuevos para mí. Están bien bonitos. Todos están bien bonitos. Y bueno. Como te dije. Si no te molestas. Estos los puedo regalar también a Lía. Porque los va a usar más que yo. Y estos él me los va a quitar. Ya lo conozco. Pues bueno. Está bien que lea. Que lea al niño. Porque esos libros que yo le conseguí. Están. Unos están en español. Otros están en neerlandés. Pero él lee todos los idiomas. Y sirve de que aprende también. El idioma español. Bueno. A menos a leerlo. Lo habla bien. Más o menos. Tiene un acento muy marcado. Por el holandés. Que habla todos los días. ¿Verdad? Pero sí. Sí lo habla bien. Y pues bueno. Ya me estoy yendo por otro lado. Muchas gracias por todos los regalitos. Esto es navideño. Otoñal y todo. Bueno. No. Estoy equivocada. No. No es tarjetita de navidad. Bueno. Rosita. Yo te voy a enviar a ti. Un regalito. De las navidades. Porque bueno. Ya es que. Ya casi los termino. Estoy haciendo las tarjetitas. Y ya nada más falta empacar todo. Y bueno. Voy a hacer así bolsitas. Como la de ella. Una bolsita. Y echar todos los regalitos. Así. Porque luego. Yo creo que ya no me va a dar tiempo. De ponerle. Tanto. Tanto adornito. Pero si ya estoy preparando todo. Yo les agradezco a ustedes. Que se queden aquí en mi canal. Y que me miren. Bueno. Todos los días casi estoy subiendo videos. Y espero no saturarlas. Como quiera igual. Uno que otro ahí. Ignórenme. Por si. Por si es demasiado. De mi parte. Y Rosita. Muchísimas gracias. Por acordarte de mí. Por mi cumpleaños. Por el regalito que le das a Liam. Bueno. Por ser mi amiga. Por estar ahí. Yo te agradezco mucho. Yo sé que tú casi no me ves. O pienso yo. Que no me ves mucho. Aquí en el canal. Pero bueno. Yo como quiera. Desde aquí te agradezco. Y voy a publicar. Todas estas fotos en Instagram. Que es donde tú más estás. Y pues bueno. A todas. Les invito que. Busquen a Rosita. Ella tiene su. Les digo. Tiene un blog. Donde ella. Por ejemplo. Estas tarjetitas y esto. Ella hace tutoriales. Todo está en fotos. Y ella lo escribe. Porque no tiene canal de YouTube. Pero si está su blog. Con mil de cosas. Que pueden encontrar ahí. Y verlos. Y seguirlos. Y también ella está en. En Instagram. Y les dejo las cuentas. Tiene dos. Pero les voy a dejar las dos cuentas. De Instagram. Para que la sigan en los dos lados. Una es de tarjetería. Y la otra. Así como que todas las demás manualidades. Que hace ella. Y pues bueno. Ya con esto me despido. Porque saben que tengo otra. Otra correspondencia por abrir. Y se me va la luz del día. Más o menos. Estoy así como que hablando. Lo más rápido que puede. Y haciendo los videos. Un poquito cortos. Pero bueno. Les agradezco mucho a todas. Les envío muchos. Besos y abrazos. Desde Bélgica. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye bye.